No te debo No te pido Me voy de tu vejera El día me llena Si es para que con oro Tus carnes no regena No me arreglas de allí Que estás montada No te quiero No me quieras Si tú me lo viste Yo jamás te pedí No me seas en cara Que tú lo perdiste También no tuve Yo todo lo perdí Bien pagá Si tú eres la Bien pagá Porque tus besos pagué Y a mí Te subiste Por un puñillo Me bajná Bien pagá Bien pagá Bien pagá Fuiste Mujer 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 Quiero otra, no creas por eso, que te traicioné, no cayó en mi frujazo, le di solo un beso, y el único beso que allí no pagué. No te pido, no me llevo, entre esas paredes me he sepultado, pena y alegría, que te doy, me diste, y esa cara, patro, patro lucirá. Bien pagado, y tú ahora la ha bien pagado, porque tus bajas no pagué, y a mí Jesús me quedó. Bien pagado, bien pagado, bien pagado, fuiste mujer. Bien pagado, bien pagado, fuiste mujer.